¡Hello, babies! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuebabies. El día de hoy, como pueden ver en el título, me voy a maquillar única y exclusivamente con productos mini que podemos encontrar en Sephora. Prácticamente todos los productos son nuevos. Tardé bastante tiempo en irlos juntando poco a poquito, de aquí, de allá. La verdad es que siento que tener minis es la mejor manera de probar nuevos productos para saber si compras la versión grande o si simplemente no te gustó, pues al menos no gastaste tanto dinero como normalmente cuestan las versiones grandes. Así que bueno, mis babies, pues estoy un poco nerviosa, la verdad, y emocionada por por fin hacer este video. No saben cuánto tiempo llevaba queriéndolo hacer. Pero bueno, pues ahora sí, aganche pa' acá y vamos a comenzar. Este video va a incluir tanto maquillaje como también algunas cositas de skin care. Lo único que ahorita en este momento tengo hecho son las cejas y no tengo nada de skin care tal cual salí de bañarme, así estoy. Así que bueno, voy a comenzar primero con este primer que si vieron el video de primers, ahí lo saqué. Es la única vez que lo he probado, por así decir. Fuera de eso, realmente vean, no he ocupado prácticamente nada, solamente en este video van a ver como dos productos, incluido este que ya he probado. Pero fuera de eso, todo es completamente nuevo, así que voy a utilizar este primer en agua como si fuera una especie de tónico para preparar mi rostro. Y no saben ya como, oh, mi carita gritaba, dame agua por favor. Porque ya estoy muy acostumbrada a hacerme la rutina luego luego saliendo de bañarme, entonces luego luego necesito hidratación y estuve así un buen rato, sentía la cara como muy seca. Yo tengo en sí la piel mixta, pero puedo sentir como se siente así de, ah, dame agua, please. Vean como inmediatamente da luminosidad. Y después de eso tengo aquí dos sueritos, nada más que no sé muy bien cuál utilizar. Y me parece que este era para dar como más luminosidad y este no recuerdo muy bien para qué era. De todos modos, todos los productos se los voy a dejar listados en la cajita de información. Y normalmente se los voy dejando conforme los voy utilizando o lo voy seccionando porque utilicen los ojos, en el rostro, en los labios, etc. Entonces ahí encuentran todo. Y yo creo que voy a estar utilizando este de luminosidad, a ver qué tal. Y esto básicamente pues es un serum, entonces me voy a aplicar unas gotitas en la palma de mi mano. Y después voy a comenzar a presionarlo a toquecitos. Y se siente bastante ligero y vean realmente sí, inmediatamente aporta bastante luminosidad. Me gusta, no se siente pegajoso y siento que sí se absorbe rápido en la piel. Y para sellar la hidratación voy a estar poniendo esta cremita, que ni siquiera la he abierto hasta ahora. Porque quería que todo fueran primeras impresiones. Lo abrimos y tiene esta tapita. Este tipo de tapitas me gusta bastante, siento que hace que los productos sean un poco más higiénicos. Y miren, a la hora de abrirlo está como algo pegajoso. Espero que esto esté bueno. Si mal no recuerdo, cuando leí un poco de qué se trataba esta cremita, decía algo que te ayudaba también como para preparar la piel antes del maquillaje. Como si fuera una especie de primer. Si ya vieron mi video de primers, ya saben de lo que les estoy hablando. Si no, vayan a verlo, se los dejo por aquí sugerido. A la hora de tocarlo se siente... Se siente como Flower. Bueno, nunca es que haya yo tocado a Flower, ¿verdad? Pero así como se veía en la película. Siento que así es esta cosa. Y así se siente, como se sentiría Flower. Es bastante gelatinoso. Vean eso. Es muy gelatinoso. Voy a intentar deshacerlo un poco. Y ahora sí lo voy a aplicar. La siento como se siente mi mascarilla de noche. Pero según decía esto, sí te lo puedes poner de día. Y para el make-up... Ay, se siente muy raro. Ok, también se me embarró en la ceja. Y así es como se ve la piel. Ya dejé pasar algunos minutos después de la aplicación. De hecho, siento que el gel ya se absorbió súper bien. Lo que sí es que queda ligeramente, pero muy ligeramente como pegostiosa la piel. Pero es algo muy ligerito. Realmente yo creo que una piel mixta, grasa, puede soportar esto. Creo que solamente es un poco raro si no conoces la consistencia. Pero realmente ya ahorita que dejé que pasaran unos minutos, pues creo que todo bien. Vean, la piel hasta ahora se va viendo muy jugosita, luminosa, sanita. Me va gustando hasta ahora. Estaba pensando en si utilizo dos primers o solamente uno. Pensaba utilizar este de aquí de Marc Jacobs. Pero este es para hidratar. Realmente no estoy segura de querer sobrehidratar la piel. Porque creo que esto que acabo de ponerle es más que suficiente. Entonces yo creo que voy a pasar con lo siguiente. Y voy a estar utilizando este primer súper famosísimo. Y vean, qué hermoso se ve así pequeñito. Realmente tenía muchas ganas de probar este primer. Así que vamos a ver si realmente es tan bueno como dicen. Lo voy a estar aplicando con una brochita plana. Y lo voy a aplicar primero de este lado para ver si hace una diferencia contra este otro. Creo que aquí en cámara sí se nota un poquito más. Como si aquí tuviera una especie de filtro. Y aquí no se nota tanto. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme en los comentarios. Listo, babies. Ya lo apliqué en todo el rostro. Ya que me estoy viendo bien, creo que sí hace una diferencia. Pero sí siento que tampoco es como que tan guau. O sea, no es algo que otro primer, rellenador o con color no haría. Y ahora vamos con la parte de la base de maquillaje. El corrector. Hasta donde yo sé aquí en Sephora México no hay bases de maquillaje pequeñas. Nunca he visto la verdad. Pero tengo esto que alguna vez me dieron. Las voy a abrir y voy a ver qué tanto producto trae. Y si alcanza, con eso me voy a hacer la base. Voy a estar aplicando la base de maquillaje y el corrector con esta mini beauty blender. Vean eso, ya hay más es plana. Ahorita entonces la abrimos. Listo, babies. He abierto las bases de maquillaje en las muestras. Espero que me alcance. Y vamos a abrir ahora esta esponjita que al parecer creo que hay que presionarle aquí para... ¡Ah! Vean cómo se llena de agua. Y ahora hay que abrirla. Solo espero no hacer un batidillo. Y vean... Esto es como una muestra de beauty blender. Súper monísima. Así que bueno, voy a iniciar con este tono. Y lo que voy a hacer ahora es comenzar por la zona de la ojera. Lo voy a estar utilizando como un corrector. Este se supone que es el tono Patagonia. Voy a tomar un poquito con la puntita. La voy a presionar. Así, como taquito. Y voy a comenzar a aplicar. Como siempre, ya saben, a toquecitos. ¡Ah! Se resbala. Y comienzo a extenderlo y llevarme lo más posible hacia abajo. ¡Uy! ¡Qué difícil! ¡Ja, ja, ja! Voy ahora del otro lado. Y si se siente ligerita eso, me gusta. Desde cuando también tengo ganas de probar una base de NARS. La verdad no creo que sea mi tono. Pero creo que mínimo para el video, pues tampoco está tan mal. Y listo. Como se dan cuenta, traté de bajar lo más posible esa base, digamos, más clarita. Porque es el tono más clarito que voy a conseguir mínimo de estas muestras. Así que el siguiente que me voy a aplicar va a ser este de aquí. Y esto lo voy a aplicar en la zona de abajo. Y voy a intentar unirlo lo más que pueda. Pero no lo voy a subir porque, según yo, esta me quedaba más oscurita. Soy yo que me puse bastante. Yo siento que este tono pareciera tener más cobertura. Y creo que parece más claro que el anterior. ¡Qué raro! ¿Me los puse al revés? ¡Ay, sí! ¡Me los puse al revés! ¿Por qué yo? Diosito, ya llévame. Este tenía que ir arriba. Cosas que no tienen que hacer en su make-up. Y hasta ahora el acabado se ve de... ¡Uh! ¡Me encanta! Se ve chidín. Pero ya me cansé de infuminar con esta esponja. ¡Listo, babies! Creo que ya me terminé de hacer la base. Por fin, después de mil años. Y bueno, ahora lo siguiente. Los polvos que tengo son estos bebecines de aquí, de Kat Von D. Ok, vamos a intentar sellar todo de nuevo con la fucking esponjita. Por ustedes, babies. Vamos a sacar un poquito del polvo. No, esto como salerito. Y vamos a ver el polvo. ¡Uh! El polvo se siente súper, pero muy suave al tacto. Es realmente suave. Y como siempre, primero voy a sellar por debajo de la ojera. Y vean este lado ya como se ve un poquito más mate en esta zona. Contra este lado que todavía se ve un poco más luminoso. Y antes de seguir sellando lo demás, vamos a utilizar un iluminador en crema. La verdad, tengo tres. No estoy muy segura de cuál utilizar. Estoy entre este de Benefit. Este de aquí, de Marc Jacobs. O este de aquí, de Milk. Este es el de Benefit. Este es el de Marc Jacobs. Este es como más doradito y este es como más perladito, pero igualmente doradito. Y por último, aquí en barra, este de Milk. Que también está bonito, pero lo siento un poquito más sutil. Así que yo creo que me voy a ir con el de Marc Jacobs. Y lo aplico aquí arribita. Y lo voy difuminando con el dedo. Vean qué bonito se ve. Y yo creo que lo termino de difuminar con la chiqui mini esponja. Siento que así se hizo un poco como parchecito. De este lado voy a tomar de nuevo la brochita con la que había aplicado el primer. Y voy a difuminar. Y la verdad, siento que el color sí está bonito. Sí me gusta. Pero como que sí siento que se me alcanzó a hacer un poquito de parche. Porque lo intenté difuminar con esta esponjita. Entonces como está muy chiquita, sí había suficiente polvo. Entonces, básicamente fue mi culpa. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? Una vez tenemos ya ahora sí todo sellado. Vean qué bonita se va viendo la piel. La verdad es que me gusta. Me gusta cómo se ven los polvos, la base. Se ve todo muy bonito. Y vamos a probar ahora un bronzer. Y tenemos este chiquitín de Too Faced. Por favor, vamos a morir de ternura con el empaque. Vean esto. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Y sí, huele a chocolate. Así que voy a estar aplicándolo con esta brochita. Vean, está súper coqueto y además trae su espejito. ¡Ay, no! Está hermoso. Pensé que iba a pigmentar menos, pero como que puse la brochita y luego, luego sentí que pigmentó. ¡Oh, my God! Creo que en este video las cosas no están saliendo tan como yo esperaba. Y vean eso, ya que el bronzer se empieza a fundir con el iluminador. Todo empieza a agarrar como que más cuerpo, más figura y se ve bonito. Nada más que siento que sí fue bastante. Toca quitar un poquito de exceso. Creo que así me gusta un poco más. Y vean, así se ve el acabado final. Y ahora vámonos con el blush. Este es un producto que igualmente antes ya tenía. De hecho, cuando estaba buscando dije, no tengo ningún mini de blush. Pero tengo este chiquitín de aquí que es de Tarte. Como sea, este no es de Sephora México, pero mínimo es de Sephora Estados Unidos. Así que se vale. Y este blush, como sea, la verdad ya me lo conozco. Me encanta. Es naturalito, suavecito. Tengo una reseña donde les mostré varios, varios productos de Tarte. Se las dejo sugerida por aquí por si quieren ir a verlo. Y vean eso, es que siento que es como muy naturalito, suavecito. Y de nuevo vamos a estar aplicando otro iluminador. Solamente que ahora es en polvo, digamos como para terminar de sellar ese iluminador que había puesto anteriormente. Y el que voy a utilizar es este de Fenty Beauty. Vean qué bonito también está el empaque. Y está chiquitín y también tiene su espejito. Y está súper potente. Vean cómo se me ve el pómulo. Pero pareciera como si lo tuviera mojadito. Para los ojos evidentemente no hay una paleta de sombras. Oh no, creo que sí había. De Naked. ¡Ah! Pero no iba a comprar una Naked nada más para eso. La verdad, como que no se me antoja. La neta tenía esto. Que son unas muestras de sombra y estaba dispuesta con todo mi ser a utilizarlas. Pero la neta siento que esto no va a funcionar. Además de que siento que ya estos tonos como son más fríos. Como que no van con este look más bronceadito. Y de hecho por eso me puse esta playerita de serpiente. Porque según yo para que todo combinará. Así que voy a utilizar rápidamente el bronzer. Con ayuda de una brochita para difuminar. Y voy a comenzar a aplicarlo en todo mi párpado móvil. A toquecitos. Y de ahí comienzo a subirlo para dar una profundidad. Y voy a concentrarlo aquí. En la esquina externa para dar más profundidad. Únicamente entre la cuenca y el párpado móvil. Y en la línea inferior de pestañas voy a aplicar exactamente igual. Nada más para darle un poquito de color. Y en el párpado móvil voy a aplicar igualmente el iluminador. Y lo voy a unir con la línea inferior de pestañas. Únicamente el primer tercio del ojo. Y termino de incorporar de nuevo difuminando los bordecitos. Y vean, realmente siento que tanto el bronzer está súper bonito como para un look de ojo súper natural. Y también el iluminador tiene la suficiente potencia, digamos, por sí solo para pasar como una sombra para diario. Por ejemplo, si tú quieres algo así más light. Antes de finalizar los ojos, porque como me voy a enchinar las pestañas y todo eso. Pues quiero probar algo que siento, presiento. Que va a llevar un poquito, unos cuantos minutos para que haga su efecto. Así que bueno, miren. El siguiente producto que vamos a utilizar es uno que viene en este besito. La verdad es que me encanta este tipo de sets de kits en Sephora. Porque vean, aquí está el precio real. Y el precio de lo que me costó de este. Yo creo que les voy a estar subiendo una fotito con swatches y todo a Instagram. Para que vayan por allá y estén al pendiente para cuando les suba la fotito bien de todo lo que trae este. De mientras les muestro un poquito aquí. Como pueden ver, trae dos productos que son en su tamaño original. Y trae estos otros tres que son mini. Pero el que me muero, me muero por probar es este. El Lip Injection de Too Faced. Y este, como pueden ver aquí, es el extremo. Hay otro que es como rosita y se supone que no está tan fuerte. Así que, la neta, tengo muchas ganas de probarlo en video para ver si neta pica tanto como dicen. Y voluminiza los labios tanto como dicen. Para quien no sepa, este tipo de productos lo que hace es que te lo aplicas. Es como si fuera una especie de glosecito. O no sé muy bien qué textura va a tener. Pero te lo pones y te empieza a picar en los labios. Y hace que le dé un efecto plumpy, le dicen. O sea, como que se te hinchan un poquito. Tiene un olor rico, ¿eh? La varita es como de esas de gloss. Y vamos a aplicarlo. Y sí, básicamente es como si fuera una especie de glosecito. De hecho, yo diría que hasta menos pesado. La verdad, sentí que no se iba a sentir nada. Pero me temo que estoy comenzando a sentir. Y sí, está picando bastante. Pica como una especie de... Como si te pusieras picante alrededor de los labios. Pero un picante así muy cañón. Y yo me eché un montón. Bueno, mientras esto hace su efecto. Me voy a enchinar las pestañas. Y vuelvo para aplicarme el mini rímel. Y listo, babies. Después de algunos minutitos. Así es como se ven mis labios. Ustedes cuéntenme qué opinan. Yo siento que sí se ve. Pero muy, muy poquito. No noto como que gran diferencia. O mínimo no así. A lo mejor en la edición del video. Lo puedo anotar un poquito más ya en las tomas. Que seguramente ustedes ya están viendo. O no sé si se pueda deber también a que no noto tanto el efecto. Porque por sí, pues, mis labios son como pequeñitos. Mi boca es pequeña. Pero cuéntenme ustedes aquí en los comentarios si sí ven una diferencia o no. Y bueno, ahora para mis pestañas voy a ocupar esta pequeñita de aquí. Igualmente de Benefit. Se me hace una hermosura esto de las máscaras de pestañas, bebé. Ya quiero ver su cepillito. ¡Uh! ¡Vean! Es un cepillo normal. Nada más que la parte, digamos, como del bastoncito. Es más corta, pero en sí el cepillito es normal. Y por lo que puedo ver es como de silicón. Este tipo de cepillos a mí no me gustan mucho. Me gusta más que sean como de cerdas. Pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Vamos a ver qué tal me deja las pestañas. Pues creo que no está tan mal. Me arrepiento de lo dicho. El cepillito sí me gustó. Como está así curvito, como que siento que entra padre en las pestañas. Y ayuda a que se separen. Y como que separen un poquito más. Como que la cepilla. ¡Wow! Vean esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Máscara de pestañas! ¡Eres tú! ¡Vean eso! A ver, veamos la diferencia ya con las pestañitas de abajo hechas. A ver qué tal se ve el ojo. No sé ustedes, pero yo siento que ya se me vinieron como que para abajo. No estoy segura de que la máscara de pestañas sea waterproof. Dice máscara que aporta curva. Sí, lo noté. Y extensión. Pero no dice nada de que sea a prueba de agua. Porque dicen que las que son a prueba de agua no te hacen esto. Sí, vean, definitivamente me acabo de poner el rimel y se ven más paraditas. Y de acá ya se ven más así. En los labios, para no dejarlos así como que desnudos, voy a quitar el exceso de lip injection. Oiga, no, esto sí hizo. Hasta los bordecitos de aquí los veo así como... Y voy a utilizar este labialcito, vean, qué bonito está. Ese típico nude que la verdad a mí me encanta. Siento que es muy parecido, de hecho, al tono de mis labios. Y ya por último, para ir finalizando el maquillaje, no nos podíamos ir sin sellar esto de aquí. Y vean esta preciosura que les voy a mostrar. Este es su empaque. Y este tiene la función de ser un primer o un setting spray, como quieras utilizarlo. Vean esto, o sea... Diminuto, hermoso. ¡Ah! ¿No les da ternura? Yo creo que esto alcanza para una apuesta y ya. Así que bueno, pues, vamos a aplicarlo. ¿Ok? ¡Esto sacó demasiado! ¿O fui yo que me emocioné? Y una vez seco, vean el acabado que deja. La verdad es que me gustó. Siento que se vuelve a ver la piel como un poco luminosa. O si no es que bastante, vean esto. Como que le devuelve esa vida. Creo que estaría interesante de este comprar el grande. Para probarlo un poco más. Y con diferentes maquillajes. ¡Y listo, bebis! Así es como queda este look finalizado. Cuéntenme abajo en los comentarios cuál fue su producto favorito. Ustedes ya vieron cuáles más me gustaron, cuáles no tantos. Si les quedó duda de alguno, por favor pregúntenme en los comentarios. Y también díganme qué otros productos me recomiendan. O qué otros productos quieren que esté probando por acá en el canal. Los espero otra vez en mis redes sociales. En todas me encuentran como Natal Pui. Instagram, Facebook, TikTok, en la que ustedes gusten. En todas van a encontrar contenido diferente. En el próximo video, que es el martes de Pui. Vamos a estar estrenando una nueva sección. Que tiene que ver con máscaras de pestañas. Así que no se lo quieren perder, babies. Las y los espero por acá. 7.30 pm, Ciudad de México. Les mando un beso. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.